¿Qué es la Palabra de Dios? Son todavía muchos elementos que tenemos que seguir creciendo. Yo hasta acá sí me arriesgo a decir, ciertamente, nos faltan aún elementos que seguimos creciendo, escuchando la Palabra de Dios, entusiasmarnos. Esa primera lectura nos decía, tenemos que ser dinámicos, tenemos que formar nuestros grupos, tener nuestros presbitros, decía de designio, ande a caguazucuera, ¿verdad? Que sean puentes, no excluir a nadie, incluir a todos, que cada uno ponga su granito de arena. Y bueno, escuchemos ahora la segunda lectura, que como siempre durante este tiempo pascual, estamos siguiendo el libro del Apocalipsis, la revelación, cómo Dios se revela, cómo tiene que ser el hombre resucitado, cómo tiene que ser la persona que ha conocido verdaderamente a Jesús. Dice el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo ya 21. Pero papo, te imaginas, la yalea este día, va, allí va, 21, del 1 al 5a. Nos dice, yo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la carpa de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas las lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Qué lindo, queridos hermanos, hermosa esta lectura. Nos está haciendo una síntesis, decíamos que estamos en el quinto domingo del tiempo pascual. Entonces nos presenta cómo tiene que ser. Nos vuelve a hablar de aquello que nosotros escuchamos, leán a Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Las famosas promesas que hace Dios a Abraham. ¿Qué es lo que le dice? Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Estamos en el capítulo 21 del Apocalipsis, imagínense, de una forma transversal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 73 libros hemos pasado, y nos encontramos con un solo tema, el conquistar la tierra. ¿Y qué significa conquistar la tierra? Hoy nos da como una síntesis en este capítulo 21. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Queridos hermanos, quiere decir que nuestro camino pascual, que el tener al resucitado en nuestra vida, quiere decir que nosotros hoy tenemos que hacer aquí en la tierra, hacer en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en nuestras comunidades, en nuestras capillas, se tiene que ver este cielo nuevo y esta tierra nueva. Allá de Ságana. Oñéñándúan a Jambá. Eres porque ya yo hablo. Y porque hacemos las cosas nuevas. Nos preocupamos de las personas que necesitan verdaderamente. Porque dice, y esto es lindo, el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Entonces, Estar llorando por la leche derramada, solemos decir nosotros, ¿verdad? No hay que llorar por lo pasado. Puedo, puedo o pude haber sido pecador. Pude haber caído porque todos somos limitados. Y ciertamente que lo somos. Y caemos en el pecado y somos débiles. Pero lo importante es ahora volver a levantarse desde Dios. Volver a levantarse verdaderamente para hacer bien las cosas. ¿Entienden, queridos hermanos? Y esto es lo lindo. Esto es lo que nosotros tenemos que entonces entenderlo desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Esto es lo que nosotros entonces tenemos que buscar. Porque dice, el primer cielo y la tierra, la primera tierra desaparecieron. Y ambos desaparecieron a ese hombre viejo. Eso que nos tenía atados al pecado, a nuestra forma antigua de vivir. Porque vi un cielo nuevo y una tierra nueva, en comparación con lo antiguo. Otro elemento aquí que nos utiliza y que durante la palabra de Dios, durante la Biblia, nosotros encontramos tantas veces, la cuestión del mar. El mar significa el mal, es decir, el obstáculo, lo que no podemos pasar, no podemos atravesar el mar. Y sin embargo aquí dice, y el mar ya no existe más. A ver, ¿qué dice entonces que ya no existe más el mal? ¿Por qué? Porque vos entonces ahora podés pasar. Fíjense que en el capítulo 14 del Éxodo, cuando nos decía que el mar rojo se dividió en dos, justamente era una forma ya de adelantarte y decirte que el Señor hace maravillas y hace desaparecer y pone el camino seco para que puedas pasar y caminar. Pero aquí ya llegamos al otro extremo, ¿verdad? Porque aquí ya no existe lo más ni el mar, no existe hoy, ya está todo seco. ¡Qué maravilla! Es una forma, es un lenguaje teológico profundo que la Biblia utiliza para decirnos que la presencia de Dios hace desaparecer el mal. Eso no nos puede dominar, nosotros tenemos que estar por encima, es la fuerza de Dios. Y después de aquí nosotros vimos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para decir a su esposo. Aní que venderé Saray que ya hemos dicho en otras oportunidades, Jerusalén es la ciudad que Dios mismo había elegido para revelarse, para revelarse. Dios oye cual cata, es por eso que Jesús muere en Jerusalén. Es como Dios se revela con su generosidad total, su entrega total, muerte en la cruz, hasta la última sangre. Dios se revela y se hace conocer. Pero aquí nos habla mucho más todavía, porque ahora esta ciudad santa, o sea la nueva Jerusalén, la realizada y la planificada ya ahora con la resurrección de Cristo, de Dios, es lo máximo. Y te pone el ejemplo, es como esa novia preparada para recibir a su esposo, es lo máximo. Y oí entonces, y aquí viene la voz, esta es la carpa de Dios entre los hombres. Aquí te asegura y te dice, Querido pueblo, querida gente, queridos hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la carpa, quiere decir, esta es la vida, esta es la comunidad, esta es tu casa, esta es tu familia. ¿Qué tal, Vigo? Ya estamos, Vigo, en este cielo nuevo, en esta tierra nueva que el Señor nos promete, porque somos hombres resucitados. Dios habitará con ustedes, ustedes serán su pueblo, y el mismo Dios será con ustedes el Dios verdadero. Bueno, queridos hermanos, sigue la palabra de Dios. Hay tantas cosas hermosas para decir desde aquí, pero creo que hemos entendido bastante. Dios está con nosotros, Dios nos quiere, y Dios construye sobre todo y con su presencia resucitada, nos ha traído y nos regala cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva, comunidad nueva, capilla nueva, iglesia nueva, familia nueva y renovada, corazón nuevo. Volvemos enseguida con más. ¡Gracias! ¡Gracias!